Arbitro, no pite el final que se nos va a Boku no Hero Academia, por favor deje los 5 minutos más. Muchachos, ¿se dan cuenta de que se va a My Hero Academia? Literalmente este capítulo se sintió como el inicio de la recta final, y no me refiero a recta final, a nuevo arco con la batalla super final, sino que a final final, de esos que en 4 capítulos te cierran todo, te dicen como quedaron todo, seguramente te metan un time skip con todos los pillitos ya adultos, y con las palabras finales del mangaka, y yo la verdad, no sé si estoy preparado para eso. Boku no Hero Academia ha tenido muchas cosas, muchas veces cosas más malas que buenas, pero es nuestra Boku no Hero Academia, son nuestros héroes, y ver que se van despidiendo y se van alejando de nosotros me sorprende mucho, y un poquito me duele, ya que la voy a extrañar muchísimo, porque por ahora no hay nada que ocupe su lugar, y creo que de verdad no encontraremos nada que llene ese vacío, pero bueno, dejo de ponerme tan melodramático, porque aún tenemos demasiado que analizar, debido a que este capítulo tuvo mucho contenido, y como conclusión de la batalla, debo comentar demasiadas cosas. Pero antes de comenzar el video debo pedirles dos cosas, aprenden a suscribirse al canal, saben que eso es mucho y muy importante, y que eso me llegue a este proyecto ya creciendo cada día más, y les hace que me sigan todas mis sociales, ya que están en pantalla, están en la descripción, así que la relación mucho más cercana conmigo. Listo, ahora si no, pero no hace tiempo y comencemos. La paliza que leyeron a All for One no tiene ningún tipo de sentido, porque ustedes recuerdan que en los capítulos anteriores teníamos un villano que estaba luchando contra todo un ejército de héroes? Bueno, pues se dio la lógica, ya que por más que All for One intentara ser más poderoso que todos, su cuerpo no resistió, y el ataque de todos los héroes terminó siendo más fuerte, y si a eso le sumamos a Midoriya, fue un KO que no tuvo ninguna gracia. Midoriya fue super top en varios momentos de la batalla, y aquí vemos esa cristalización, y esa es justamente la palabra que él utiliza. Cristalización, porque él dice que en los dos últimos años, él estuvo materializando las habilidades que obtuvo de los antiguos portadores, y que lo único que buscaba era ser más poderoso que Afo, y así poder derrotarlo, y finalmente sucedió. También hay que agregar que desde dentro, Shigaraki está colaborando con esto, porque inconscientemente y más adelante veremos en profundidad esto, el cuerpo del otro villano no está utilizando la super regeneración, y con eso sabemos que es lo que ocurre, ¿no? Así es, el villano está totalmente en bolas ante el ataque al unísono de todos los peleadores. Me gusta que haya sucedido esto, porque remarca que hay ocasiones en las que la lógica tiene que primar, y principalmente en Boku no Giro Academia. Una serie que eso no sucedía, y que ahora el mismo villano remarque que ellos, en solitario, no son una amenaza, pero todos juntos son super peligrosos, me da esperanza de que en un futuro tengamos sobras, que cuando hay una batalla campal, todos contra uno, por más que ese uno sea muy poderoso, el cúmulo de individualidades que se unen para luchar al unísono, siempre va a terminar venciendo. Además, qué bueno se ve el dibujo de todos los alumnos golpeando juntos. ¡Absoluto cinema! Pero cuidado, porque después de toda esta motivación de ganarle al villano, y de tener unos momentos espectaculares en los que parecía que todo se había acabado, aún queda un poquito de All for One para seguir luchando, y de la absoluta nada, Pelunkirk, que parece que le va a permitir mantenerle una pelea a Midoriya, pero ahí es cuando pasa lo peor del capítulo, y eso es la vuelta de Bakugo, quien de la nada aparece y golpea a All for One para ayudar un poquito a Izuku. No entiendo qué carajos has acá. ¿Por qué? Por ejemplo, Uraraka recibió un daño similar a Bakugo, y ella quedó meada en el piso, sin poderse mover, pese a que la hayan intentado curar de todas las formas posibles. En cambio, Bakugo sufrió el triple, casi muere dos veces, se le detuvo el corazón, le cosieron los órganos, y aún así se levanta y sigue peleando. Y no solo eso, en lugar de ir al hospital, como le recomendó Present Meek, el tipo dice que fue hasta allí volando con su Kirk, y que quería pelear. Mira, es bastante bonito que Haya querido ayudar en la batalla, y me gusta la frase final que tira de Ten cuidado o te superaré Izuku, dándole ánimos a su manera del prota para que siga dando un 100%. Sí, todo muy bonito, pero él no debería estar ahí por tema de habilidades, y de lo que nos contaban en la serie, él debería estar en un hospital porque luchó muchísimo, y que Haya apareció de la nada, con una tabla de hielo de Todoroki, y volando con sus poderes me parece demasiado fumeta. Esto claramente es por fanservice para las fans de Bakugo, que son insoportables, insoportables y que si no aparecía su noviecita, aunque sea para darle un golpe al villano final en la última batalla, no se iban a sentir satisfechas. Así que aquí tienen señoritas, espero que lo disfrutaran, y ahora ya se pueden ir a dormir, que toca que nos divirtamos los adultos. Me gustó este concepto que maneja Midoriya a la hora derrotado al Forg One, ya que con esto no es que le quite valor al villano, sino que le da un nuevo enfoque y me parece el adecuado. Afo siempre fue considerado como el más temible, como alguien invencible y que parecía que siempre iba a arruinarles la vida, pero Midoriya después de pelear tanto contra él, entiende lo que es, simplemente es un hombre solitario, que no quiere estar solo, y por eso busca recuperar a su hermano en forma de Kirk, y tener a la gente a su alrededor a sus pies para que lo veneren, porque siente que así es la única forma de tener a alguien a tu lado, y Deku le mostró derrotándolo lo equivocado que estaba, y Zuko literalmente le dice, no creo que seas un monstruo más allá del entendimiento, ni siquiera un rey demonio, solo eres un hombre verdaderamente solitario, y que justo después de eso tengamos unas páginas que muestran a Afo, con el One for All dentro de él, hablando con su hermano, pidiéndole que no lo abandone y siendo odiado, y a punto de ser devorado por los antiguos portadores del One for All, nos muestra cuál fue el final para este hombre, que lo único que buscaba era ser alguien temido, y tener a todos bajo su mano, y dicho final, fue el de un hombre que terminó solo, y siendo destruido por sus propios fantamas del pasado, All for One voló demasiado cerca del sol, quiso tener todos los Kirks, quiso tener a todas las personas a sus pies, y terminó siendo destruido, desde su interior por su hermano, y los antiguos portadores del Kirke siempre quiso tener, además de que incluso el chico que él crió para arruinarle la vida, y utilizar su cuerpo, también despertó y le dio el golpe de gracia, que lo dejó aún más solo que nunca, el miedo no hace que la gente se quede a tu lado, y eso nunca lo entendió Afo, y por eso me gusta tanto como Midoriya, lo llamo un hombre solitario, literatura clásica. Y al final del capítulo tenemos a Shigaraki, despertando del letargo dentro de su propio cuerpo, y ayuda a Midoriya a destruir a All for One, y juntos, con un choque de puños, terminan desintegrando, al villano más tenebroso que existió nunca, del universo de Boku no Hero Academia, pero después de que lo destruyen, claramente Shigaraki también se va a morir, ¿por qué su cuerpo? Pero antes de perecer, como en una especie de limbo Midoriya y Tomura hablan, Eizuku le dice a Tomura, que él siempre luchó, porque él sentía dentro del villano, que él quería que alguien lo detuviera, ya que no quería que sus tristezas, se esparciera por todo el mundo, dándonos a entender que Shigaraki sabía, que él estaba corrompido, pero quería que alguien lo derrotara, hacia ese dolor y sufrimiento que él tenía, no se iba a pasar a ningún lugar más, y con él se cortaba la cadena de tristeza, que se venía traspasando hace mucho tiempo, por culpa de All for One, pero ahí no acaba, ya que justo antes de terminar, viene una página hermosa, en la cual tenemos a Shigaraki pidiendo a la Midoriya, que si ve a Spinner le diga, Tomura Shigaraki luchó hasta el final, para destruirlo, e Eizuku, con todo el amor que tiene en el corazón, le responde, y lo hiciste, y el capítulo termina con una página de Eizuku golpeando el aire, y el cuerpo de Tomura hecho polvo volviéndose uno con el mundo, absoluto sin hermano, en el final Shigaraki se venga de All for One, por todo lo que le hizo, pero sin evangelizarse, y entendiendo a Midoriya como su rival, y dando un mensaje a sus compañeros, de que no sigan el camino que Afo les inculcó, ya que, si él pudo seguir adelante y luchar contra él, ellos también, y las palabras de Midoriya afirmando que él pudo derrotar ese odio que tenía dentro, solo nos hace emocionarnos más y más, Afo y Shigaraki debían morir, y que Horikoshi hiciera eso, mientras da un mensaje de superación del villano y del prota sin evangelizar a nadie, y sin salvar milagrosamente a nadie, me parece perfecto, excelente capítulo, y como les dije, parece que es el final, y si es el final, es un buen final, nada más que agregar, bueno, tenía que hacer este video, para hablar del capítulo de Boku no Hero Academia, porque como les dije, parece que se viene el final, y yo no estoy listo, porque la voy a extrañar, es una serie que sí, tuvo sus más y sus menos, tuvo problemas, hubo muchas evangelizaciones, hubo personajes que volvían de la nada, que se salvaban milagrosamente como Bakugou, y tuvo al insufrible de Bakugou, rompiéndolo a Boku durante mucho tiempo, pero era nuestro Boku no Hero Academia, es esa serie que vimos crecer, y la verdad, si este es el final, si este es el punto final, y ahora solo viene que nos cuenten, que es lo que pasó después de la batalla final, la verdad es que creo que fue un buen final, y me gustaría saber sus opiniones, a ver si coinciden conmigo, recuerden que todo opinión es respetable, mientras la expresen con respeto, y bueno, yo ahora me retiro, no sean estos pelos de siempre, que me sigan en redes sociales, que saben que eso me halla mucho, que compartan el video, que saben que eso también me halla mucho, y que suscriban al canal, que eso permite que este proyecto, sea creciendo cada día más, y bueno, así, sin nada más que decir, que tengan un lindo día, y un día ahí, ¡Sai Nora!